Call of Duty ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Aquí andamos, padre, hijo Me he cogido la ICR Y espíritu santo A ver qué tal se nos da la partidita, ¿no papá? El junior con el senior A ver qué tal se nos da la partidita A ver Me va bien la con el senior Sí, bueno Help Bueno Mira cómo van ahí todos Uff, lo piste sí A ver Que suena No, suena que está Pater y muerta Chaval Pero tú, sobre todo, no te cabres, tío Si te matan Le eches Vale, vale Estoy harto Venga ya, tronco Venga ya, justo por la espalda, tío Vale, vale, vale Tranquilo Uno, uno No es cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no? Exacto Ya cómo me muevo Las cosas siempre son cómo acaban No cómo empiezan A ver Campero Eh, has campeado, eh, tío Campero si está el palo Ahora Eso no Yo me estoy moviendo Mira Mira cómo me muevo Ahora sí Ahora sí Pero antes has estado ahí campeando Eh Vale, cómo voy Campeando el temporal Tres, uno Tres, uno Tres, uno Tres, uno Tres, uno Claro Anda, no lo sabía yo Qué hago, tío Hostia, ¿le ves? Perdón No, no he dicho nada, eh No lo habías visto, tú No Qué va Pues eso, tío, será por el host Por la conexión Yo que sé No, porque las armas están así hechas Anda Y si se ha caído el oro Joder, tío, por la espalda Te ha venido uno y te ha clavado el cuchillo Te ha cortado el cuchillo Por la espalda, por la espalda desde arriba Me ha tirado Ah, amigo Pero es que tienes que estar al oro 8-3 Toma, ha visto esa, eh Pero Te has cargado a tu compañero ¿Qué va? Ya, ya Aunque no puedas Que si no, vamos Toma, flipas, eh Le ha roto, yo creo, las piernas Mira, mira, saca la cabecilla De hecho, hay un par de colmenitas ¿Y con eso te lo cargas? Pues no No sé, ahora veremos Tendría que aparecer por ahí muerte o algo, ¿no? Ahora veremos Toma, muerte ¿Baja con colmena? Sí Anda Uy, 12-3 ¿Y después? UAB, listo para misión Sanguinario Muy bien Racha de 5, creo ¿Dónde baja? Otra Eso, eso Asustencia con UAB Con UAB Y baja con colmena Ah, ¿otra? Joder, pero ¿Qué pasa? ¿Que se queda ahí esperando? ¿Que pasa alguien? Claro, es como un Se queda ahí esperando Pasa alguien por encima Y le mata Anda Vale, tira, tira Tira ¿Cuántos tienes? Uno Dos No, ha matado uno Lluvia de muerte Solo ha matado a uno 16-3, chavales, chavales Esto va bien Bueno, bueno Esto va que trina Ah, voy a cogerle con la pistolita ¿Qué enemigo ha batido? ¿Qué enemigo ha batido? Ah, joder, tío En la cabeza 18-4, chavales Bien, bien, bien Me mola Este arma me gusta mucho, chavales La ICR ¿Dónde estás? ¿En Nueva York? ¿En Japón? No sé si No sé si hay un anuncio de Sony O algo así Ah, claro Te quiero hacer Te quiero hacer Te quiero hacer ¿Qué enemigo? ¿Qué equipos? ¿Sony, por qué? ¿Qué tiene que ver Sony con este juego? ¿No es la Sony La consola? Ya, pero También está para equipos Para el ordenador Bueno, hombre Seguro que Sony le ha dicho Oye, el que es aquí es para Sony Oye, hay un ordenador de Sony No, tiene toda pinta Mira, son Son edificios ¿Dónde pone Sony? Apuesto que se le pone No, no ponía Sony Pero era un anuncio Vamos A ver si sale otra vez Help Ni, ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Mira, en Japón Todo Jajaja Está en japonés Tire en la cabeza Sanguinario Sanguinario Sí, chaval Asistencia con lo A Asistencia con lo A No más suena UBA UBA UBA, UBA-UBE ¿Así? Va, va, ya queda nada Ya queda nada Va, va, va A ver si me hago la última A ver si me hago la última Vamos 26-4 Chavales Esto ya empieza a molar Bueno Así que nada Que paloles habéis pegado Macho Un saludo Adiós Espérate Espérate Que todavía Tienen que salir Los